Si mis cálculos no me fallan, esta temporada número 19 ha sido la más larga que han introducido a Apex Legends. No es ningún secreto que cada temporada debe durar aproximadamente 3 meses. Sin embargo, como se los he dicho en diferentes videos, esta temporada vino a cambiar muchas cosas. Entre ellas, los eventos que tendríamos entre la temporada y muy seguramente extendieron el tiempo de esta para poder meter grandes cosas en la actualización de la temporada 20, que justamente sale más o menos por el quinto aniversario del juego. Y por si no lo sabían, esta temporada traería 5 eventos, de los cuales estábamos acostumbrados a solo recibir 3. Hasta ahora ya recibimos 2 de estos eventos, el evento colaboración con Post Malone y el actual evento Uprising. Faltan otros 3 que por lo menos en los archivos son conocidos como Rag Army, Rag Gold y Rag Knight. Y esto abre algunas posibilidades que por lo menos dentro de la comunidad de filtraciones están preocupándonos un poco. Como ya lo saben, el próximo evento que tenemos confirmado en el juego es el evento colaboración con Final Fantasy 7. Todavía no sabemos cuánto va a durar ese evento, pero suponiendo que dura solo dos semanas terminaría como a finales de enero. Recientemente fuentes confiables confirmaron que se trata de un evento de colección. Para quienes no lo sepan, los eventos de colección son aquellos en donde al comprar todos los cosméticos que nos ofrecen, nos deben regalar un objeto mítico, ya sea una reliquia o un aspecto prestigio. A partir de aquí han salido diferentes filtraciones, opiniones e incluso rumores. De momento, como ya se los he dicho, nada está 100% confirmado, aunque se haya filtrado de una fuente completamente confiable. Ahora mismo se está hablando de la posibilidad de que el 9 de enero tengamos dos diferentes eventos. Es decir, el evento colaboración con Final Fantasy, el cual solo será un evento de tienda y obviamente va a traer cosas para el gameplay, tal vez un modo de juego, cosas gratis y recompensas como en el evento de Post Malone. Y aparte, un evento de colección para desbloquear la reliquia de Newcastle. Personas como Tordam Smash han hablado sobre esta posibilidad, así que yo les recomiendo que no se hagan muchas ilusiones. Y si es que esto llega a ser lo oficial, la espada de Final Fantasy no sería la reliquia de Newcastle. Supuestamente va a ser una espada de piloto, pero honestamente yo les puedo sacar muchas conclusiones del cómo podría ser, pero al final podría cambiar. Porque canónicamente sí existe una espada de piloto, pero no sé qué tan canon se ese juego como para decir que es canónico. Bueno, tomando en cuenta esta información, también falta otro evento con el cual se supone debe llegar el recolor de reliquia para Bloodhound. Ese evento entonces debería de continuar después de la colaboración con Final Fantasy, que repito, no sabemos si va a venir mezclado con el evento de colección para obtención de reliquia de Newcastle. Otra posibilidad es que simplemente esta reliquia de Newcastle no salga esta temporada, pero honestamente lo dudo. Por ahora lo único que sí se ha filtrado son las skins del evento del recolor de reliquia para Bloodhound. Incluso en múltiples videos yo ya les había expresado que la temática de este evento es como el Ragnarok. Otra posibilidad que ha mencionado Tordán en sus videos más recientes es que podría tratarse de un nuevo tipo de evento de colección, como ya les había mencionado con un nuevo ítem o cosmético de rareza mítica. Como quiera yo les recomiendo que si están interesados tanto en el evento colaboración con Final Fantasy, guarden su dinero, no las monedas, eso todavía no compren las monedas, no se adelanten. Simplemente tengan ahorrado su dinerito si es que piensan comprar algo. Yo no los estoy incitando a nada, simplemente es mi recomendación si es que piensan hacerlo. Y si están esperando la reliquia de Newcastle, también vayan guardando su dinero. No compren las monedas, repito, solo guarden su dinero. Cualquier novedad yo se las estaré trayendo lo más pronto posible. En unos momentos estaré prendiendo stream, vamos a jugar partidas privadas en ambas plataformas, así que pendientes porque vamos a estar cambiando de servidores para que entren los más que se pueda. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.